¡Woo! 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 ¡Garrita, Paul! ¿Qué onda, Paul? ¿Cómo estás? Aquí, disfrutando de este bello sol. ¡Hey, Paul! ¿Qué será que tú siempre andas a la parmilla? Ah, no sé, nano. ¿Qué será que durmamos? Ah, no, no, eso no. No, durmimos no. ¿Que durmamos? No. ¿Qué será que tú siempre andas a la parmilla? Pues te veo como un hermano, nano. ¿Como un hermano? ¿Minor o mayor? Mayor, mayor. ¡Ah! Porque fíjate que... ¿Pero por qué si yo voy más enano que vos? Mira, déjate. Pero de todos modos, nano. De verdad, tienes más experiencia. Ah, gracias. Quiero aprender de tu experiencia, nano. Gracias. Eso sí. De que yo tengo muchísisísísísísimas experiencias. Muchísísísísimas. ¿Y usted, don Héctor? Sí, demasiado. Tú eres mucho más mayor que él en todo. Sí. Porque tú estás más amplio de criterio y de... ¡Woo! ¡Me está diciendo gordo! No, estoy... Ampliado, me está diciendo. No, de cabeza porque has viajado. Me está diciendo cabezón. Has viajado más, bro. Me está diciendo... Conoces más mundo. Conoces más países. ¿Cómo? Conoces más mundo. Conoces más países. Me está diciendo dundo. Dundo. Me está diciendo dundo. Claro, conoces más gente. Él no. Él apenas todavía está. En pocas palabras... ¿Estás saliendo del cacarón? Sí, en pocas palabras, nano. Tú estás más abierto. Me estás diciendo que... Soy un hombre de rindado. No. Y mira qué bonito aquí. Uy, qué rica esta comida. Y aquí... Está en adelante, nano. ¿En serio? Este se pone justo en ese valle. Ah, no, hombre. Ah, no. Más que es un tour turístico. Se puede decir que aquí... Si queremos hacer algo bonito aquí... Podemos venir a preguntar. Aquí venimos a preguntar y ver todas las actividades que hay. Todas las actividades estas se encuentran aquí. Miren, miren. Andar aquí nadando. Ahí están ballenas. Esto que hay un hoyo. Aquí como que hay un lagarto. Ay, ¿cómo se llama eso? Esas bonitas playas. Ballenas, ve. Ahí están las ballenas. Aquí andan los niños. Esto, si les gusta andar en carro, naturaleza. Fíjate, nano. Que este tour... Ajá. Está para donde fuimos al río. ¿Te acuerdas? Donde hicimos el... Ah, este. Ajá. Allá por el río, allá arriba. Exacto. Porque te gustó. Tenemos mucha corriente de agua. Ah, ok. ¿Cuál? Llegas en Panga. ¿Esta es el Panga? Es muy conocida. No. Haz de cuenta que llegas a una isla. Ajá. Un desembarco. Ah, ok. En un yate. Si, si. Pero luego te bajas y ya. Pero está bien bonita porque se ve como que es un rollo. Como que es un rollo, quiero decir. Es de las islas más reconocidas de todo Vallarta. Ah, en serio. Es algo que la destina. Y esto que está aquí es el barco. Bien chido, bien entretenido. Aquí. Son las... Uy, mira esto me interesa. Jajaja. No, esto está bien bonito. Exacto. El río, todo esto. El mar que va a decir todo esto. Es pescadito. Está bonito. Está hermoso, verdad? Para venir a pasear está bonito. Vamos, Héctor. Ah, chulada. Sí, pues sí. Vamos a hacer unas tomas al barco que llegue cada martes o miércoles. Ajá. Oye, y vas a ver el movimiento que está. A ver si podemos hacer unas tomas bonitas. Va, listo. Ahorita vamos a hacer unas tomas súper bonitas. Pues sí, un paulito hermoso, lindo, igual que yo. ¿Para que sí? Sí, exacto, Nano. Ahorita estamos, mira. Volteate. No, así, así, así. No, no, no. Solo... No, es que quiero dar las sorpresas. Uy. Quiero dar las sorpresas para que la gente vea y que diga. Wow, así como tú lo has dicho. O sea, yo también, va. Pero ahorita Nano nos encontramos en... Se llama... ¿Cómo se llama aquí? Es un muelle, pues. Ajá. Que recibe muchísimos yates, muchísimos... ¿Cómo les podemos llamar? ¿Barcotes, Nano? Ajá. No recuerdo cómo se llama. Crucero. Crucero se llama, exacto. La palabra correcta es crucero. Es crucero. Y vienen de todas partes del mundo, Nano. De hecho también a veces llegan barcos de Disney. ¿En serio? ¿De Disneylandia? Sí. Te voy a decir yo ahora. Yo jamás en mi vida había conocido un barco. Así que miren el barco que está aquí, gente. Mirenlo. Miren, wow. Qué gran barcote. Súper grande. Mira Nano. Ajá. A las personas que están ahí. Sí, mira. Este barco está tan grande que allá pueden ustedes andar jugando. Miren. Ajá, está. Y aparte allá tiene toboganes. O sea, está grandísimo. Literal Nano. Es como que si fuera un hotel flotante. No, es que sinceramente es un hotel. Por eso es que la gente decide andar ahí para andar. Imagínate Nano. Un día estar en esos barcos. Uy. Ey. ¿Será que nosotros siendo panorama? Ey, vos. Lo que te quería decir es que. Eh. ¿Será que nosotros por ser centroamericanos. Ajá. ¿Será que podemos viajar en uno de esos? O solo los americanos. Fíjate Nano. Que en estos. Es como un avión. Ajá. Solamente. Este. Llegan aquí. Ajá. Sino que no salen de aquí. Porque no hay un barco. O sea. Un crucero. Que sea de aquí propio. Para que te lleve por ejemplo. Sí. Ya traen un tour a las personas. Y ya vienen desde un lugar. Por ejemplo. Puede ser Estados Unidos. Sí. Sí. Recorren toda la bahía. Dame vueltas. Dame vueltas para que la vean. Ajá. Exacto. Recorren toda la bahía Nano. Y ya este. Aquí es uno de los puntos. De los que llegan. Pero de ahí regresan. A su destino de partida. Como los aviones. Es como un aeropuerto. En serio. Ajá. Por eso que es tan sagrado. Y tan difícil entrar aquí. Donde estamos Nano. Sí. Porque sí. Está bien grandísimo. Exacto. Sinceramente te digo. Que yo me quedaba sorprendido. Así como nunca me había subido a un avión. Ajá. Ahora ver un. Un barco así de cerca. Pues compárenlo. Contra el Chapadol. Vaya. Solo puedes ver el barco. Sí. Como está de grandísimo. Literal Nano. Es un hotel. Ajá. Porque aquí hay hoteles de este nivel de piso. No pues sí. Y aparte de eso. Estoy viendo que aquí hay mucha artesanía. Donde los. Donde quieren recibir a todo. Eh. Gente extranjero. Que venga. Aquí es donde venden Nano. Ajá. Aquí puedes encontrar. Lo que es la artesanía de Vallarta. O sea. Playeras. Varias cosas rotuladas. Sí, sí. Pues sí. Con el nombre de Vallarta. Sí, mira. Aquí se encuentran todo esto. Uy, eh. Está bonito Nano. Sí, pues sí. Muy chido. Es como cuando llegas a un aeropuerto. Ajá. Y pues están todas las vendimias. Como a plaza. ¿Te acuerdas? Recuerdas. Sí, sí, claro. Entonces me estás diciendo que. Este es un aeropuerto como flotante aquí en Puerto Vallarta. Exacto. Sí. Órale. Qué bonito. Es lo chido. Sí, no hombre. Eso es lo que yo estaba viendo también de que. Eh. Es bien interesante. Son artesanales, mira. Todos esos que están ahí. Son juegos. Sí, pues sí. De niñez, menos. No, pero te estás diciendo. Están chidos. Está bien, bonito. Están bien. Chidos. Vamos, vamos a dar una vuelta a ver qué está, cómo nos va. Vamos a descubrir a ver qué más encontramos. No, pues sí, claro. Bueno. Vaya, al final, todo esto que está aquí es pura artesanía. O sea, venden demasiada artesanía. Venden de lo que estén buscando. Y pues aquí al final tenemos el barquito que ahí comienza. Y todavía no termina. Este animalito no termina. No, no termina. No, este es un principio. Mira, ahí está todo. Todos los gringos, mira. Exacto. Ahí está hombre. Bueno, tuvieron un mirador por lo menos. Así que ya después de andar dando vueltas aquí, conociéndome a Paul. Está bien bonito, está interesante. Más que nada, Nano, también aquí, hasta sin estar en el crucero, te puedes relajar porque ves la brisa. No, pues sí, eso definitivamente te va a relajar bastante. Muy cómodo. Aparte que pega mucha brisa, se siente bien. Se estresa uno, pues. O sea, te va. Así que. Veo tus horizontes. Horizonte. Horizonte. Horizonte, mi madre. Horizonte. Narizones. 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 Bueno, así que gente. Al menos les enseñé. Bueno. Hay mucha gente, así como yo. Que yo nunca había visto un crucero cerca. O sea, de cerca así. Así que por lo menos en las personas que lo vieron. Y si nunca lo habían visto, pues aquí lo vienen conmigo. Ya Paul, ya está aburrido de verlo. Pero para mí es algo nuevo. Así es que. Tres, Nano. Tres juntos, veo. Vayan, tres juntos. Y para mí uno es muchísimo. Así es, Don Héctor. Don Héctor. Sí. Qué grandísimo es ese gran barco. Qué le parece? Mira, la firma de ahí a los muchachos que van ahí. No, si ya lo estuve firmando. Ya lo firmé. Don Héctor, lo que le estaba diciendo yo. Ese gran barco tiene muchísimas actividades adentro, fe. Ah, sí. Incluso tiene unos estadiscos. Miren. Ah, sí, hasta discos, bar, todo. Hay cines. Hay cines. Mira, allá tienen otro, ve. Sí, mira. De los toboganes. Y ese para andar dando vueltas. Ah, exacto. Y pues está bien grandísimo. Está bien. Vamos a conocer, Nano. Ya. Vamos a hacer unos tomos por ahí. Miren, Héctor me trajo aquí. Aquí se ve más cerca el barco. O sea, no dice. Aquí sí se ve más cerca. Espérenme. Es lo malo. No tienes dinero. Es lo malo. No tienes dinero. Y no poder. Ir en barco. No poder viajar en barco. La vida es pobre. Ahí la puede, aunque sea. Mira. Aquí. Aquí estamos encarcelados. Por lo menos así vamos a enfocarnos nosotros. Estamos encarcelados. Estamos feliz. Qué bonito, man. Algún día. Soñamos en grande. Exacto. Si algún día yo me hago millonario, yo los voy a invitar a un crucero especial solo para mí, oigan. Va. Sí, ahí van a ver. Allá van los ricos. Allá van los ricos. Los ven así, Nano. Como los perritos cuando se han engaulado. Pero bueno, démosle. Sigamos entonces a ver qué pasa.